Recuerdos inundan mi mente Y ponen en jaque lo que mi alma siente Y ahora no sé yo si fue lo correcto Alejarme de ti desde entonces me siento muerto Está la casa tan vacía, me siento perdido Y en un mar de dudas me vienen momentos Que arañan por dentro Me haces tanta falta que sin ti no corre el tiempo No quiero que pasen más días Que no te besen los labios Que no te den un abrazo Solo te diga te amo Eres la luz que me guía Mi corazón y vida mía están en tus manos Si me dieran a elegir entre mi música y ella Guardaría mi voz en una caja Pa' regalársela a cualquiera Cualquiera Solo quiero mi vida para estar con ella Tengo el corazón abierto a la mitad Y una gana loca feliz ante Y una gana loca feliz ante Ahora sentado mirando tu foto Y no sé qué ha fallado Cuando te pedí un futuro Me diste un pasado Ya no sé vivir si no te tengo aquí a mi lado Y está la cama tan vacía Me ahoga el silencio No escuchas tu risa Me vienen recuerdos Que queman por dentro Me haces tanta falta Que sin ti no cojo el sueño No quiero que pasen más días Que no te besen los labios Que no te den un abrazo Solo te diga te amo Eres la luz que me guía Mi corazón y vida mía están en tus manos Si me dieran elegir Entre mi música y ella Guardaría mi boca en una caja Pa' regalársela a cualquiera Cualquiera Solo quiero mi vida para estar con ella Tengo el corazón abierto a la mitad Y una gana loca feliz ante Que no me puedo imaginar En los brazos de otro amor sin recordar Tengo el corazón abierto a la mitad Y una gana loca feliz ante Que no me puedo imaginar En los brazos de otro amor sin recordar En los brazos de otro amor sin recordar